La primera dama de la Nación, Ana García de Hernández, y las autoridades de la Secretaría de Educación junto a padres de familia y alumnos presentaron este día el Foro Nacional Innovación Educativa con Participación Comunitaria, donde dieron a conocer las innovaciones que en tiempos de confinamiento desarrollaron. Ustedes van a marcar una diferencia, porque podemos ser buenos influenciadores o malos influenciadores. Y yo sé que ustedes van a marcar la diferencia, así como nos decía nuestra amiga, de escribir la historia de Honduras en este bicentenario, de demostrar cómo los jóvenes de Honduras se levantan para sacar adelante a nuestra nación. Ustedes no son el futuro únicamente, ustedes son el hoy de Honduras. Y siempre hemos creído que lo que hoy hagamos por nuestra niñez y juventud va a dar los frutos que Honduras requiere. Por eso, en esos tiempos tan difíciles que nos ha tocado enfrentar como generación en el tiempo de esa pandemia, teníamos dos alternativas. O quedarnos llorando y lamentándonos, o ver esto que hoy nos sucede como una oportunidad para mejorar. En esta dirección, todos los actores de la comunidad educativa que están representados en este foro participan en la planificación e implementación de procesos relacionados con la participación comunitaria, acompañando la priorización de acciones educativas a fin de optimizar la calidad del servicio educativo. Además, expuso la importancia del programa Influencer 504 de cada uno de los jóvenes que representaban los diferentes departamentos del país, al igual que los padres de familias expresaron cuáles han sido las habilidades que ellos han venido desarrollando. El trabajo que está desarrollando la Secretaría de Educación, IUSAID, en la implementación de la Escuela para Padres, nos ha ayudado un poco a manejar mejor cada una de las instancias con nuestros hijos y los educandos. Honduras solo saldrá adelante si mantenemos el compromiso intacto de luchar por la educación, sabiendo que los niños y las niñas cosecharán ese fruto en ese futuro próximo. Escuchando la voz de Dios y sabiendo que por su gran amor y su gracia y su misericordia, nos permitirá salir adelante de esta prueba tan dura que nos embate a todos como país. Quiero cerrar mi participación aplaudiendo desde aquí el trabajo de los padres y madres de familia en todo el territorio nacional, aún en el rincón más alejado. Por su parte, los jóvenes también expresaron el impacto que ha tenido los proyectos que el gobierno de la República, a través de la Secretaría de Educación, ha venido desarrollando para que ellos puedan enfrentar un mundo real. Nos ayuda para que nosotros podamos seguir adelante y que no nos importen los problemas que se nos van a presentar, porque nosotros tenemos un objetivo, porque como líderes tenemos un objetivo, que es sacar adelante tanto nuestro equipo como cumplir lo que nosotros queremos. Fíjense que nosotros como jóvenes tenemos un gran pensamiento y queremos agradecerles, y yo sé que cada uno de los compañeros influencers les van a decir lo mismo, porque todos tenemos una mentalidad que queremos ser exitosos en el futuro. Permítanme decirles también que el programa Influencer 504, a muchos de nosotros, aparte de habernos capacitado, también nos ha dado la oportunidad de poder capacitar a otros jóvenes. El ministro de la Secretaría de Educación, Arnaldo Hueso, expresó que se está haciendo eco de la importancia de la articulación de todos los actores en la ejecución de acciones, con el fin de favorecer el acceso, permanencia y promoción de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de Honduras. Televisión Nacional de Honduras, Gina Isaguirre.